Música 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 Pero donde van a chutar? Aquí Aquí para hacerle aventajas You know que todos estos muchachos son muy atajistas Siempre tengo una ventaja a ti Siempre You know You know Que todos estos muchachos son así Ventajos y nocivos Cagos y nocivos No gustan los chingos Porque amabos, vamos, voletos Ya la cogiste ya Ya hay Ya Es el lavaje de la suerte No, 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 no. A ver, dale. Déjalo ahí, déjalo ahí. Vaya, la valla cogió punta enseguida por ahí para allá. Vaya, le voy a McDonald, caballero. Suéltale, pico. No, ahí está el pico, ¿eh? Bueno, la valla McDonald, aló para la casa ahí. En la cola llevaba ahí el moroselo de Luisi. Sí, ahí se lo llevaba. Ese colbato tan azul así, ese nunca lo veíamos visto aquí. Lindo. Ey, el lindo. Pero el moroselo ahí ya viró. La paloma de McDonald se tiró a la casa, parece. Viró solo el moroselo. ¡Vaya, me llamo! ¡Vaya, me llamo! ¡Vaya! Amén.